Un bombazo se le ha tirado a Leonel Fernández recientemente y yo pienso que viene desde esos mismos sectores que operan en el oficialismo, pero de forma vedada, que de alguna forma motivan de forma muy vergonzante, yo diría, forzosa al presidente a que se reúna con Luis Abinader. El presidente Fernández consensúe rápidamente con Luis Abinader estas reformas pendientes. Abinader sabe que si todo esto lo hace rápido, este trago amargo de la reforma fiscal, este empecinamiento en reformar la Constitución, y eso le hace a él ganar tiempo y ganar y hacer todas estas cosas con la legitimidad que le da la victoria reciente. Presidente Abinader sabe que a partir del 17 de agosto el cuento será otro. Presidente Abinader sabe que República Dominicana va a empezar a notar que el cambio y la administración de la cosa pública de este gobierno no es tan prístina como se ha vendido. De que esa operación 27 que es encubrir al presidente o cubrir al presidente cuando hay un maldito lío, pues ya no va a ser, no va a ser efectivo. El presidente sabe que va a tener que usar el poder absoluto del que disfruta después de los comicios para hacer cosas que no van a ser tan populares. O para demostrarnos con la práctica que las narrativas de cosas como el Ministerio Público Independiente. Pues no son tal, no son independientes porque no son escogidos por la representación total de la sociedad. Las va a escoger el poder, el poder absoluto del que goza el presidente y de eso está conteste Leonel Fernández. Por eso Leonel Fernández oportunamente se enfermó el jueves pasado cuando se habían anunciado unas reuniones, unas reuniones con Abel Martínez y con Leonel. Leonel la canceló. No, no, yo tengo un proceso gripal y no puedo asistir. Lo siento mucho. Abel cogió ese dead ball, Abel fue quien pagó, quien pagó eso, quien cargó con ese error de haberse reunido ni siquiera con la aprobación del comité político del PLD. Muchas, muchas versiones que han corrido, informaciones también que he recibido es de que él está salvando su pellejo y cuando le ha salvado su pellejo habló de su administración en la alcaldía, de que algo, de que algo se ha encontrado en auditorías. Y que por ahí el gobierno no puede estar cogiendo. Pero bueno, son especulaciones, no son afirmaciones tajantes, pero lo deslizo por ahí. El presidente Leonel Fernández, pues, además de esto, se dio cuenta de otra acción y eso también es un aliciente para la declaración del directorio de la Fuerza del Pueblo, directorio político principal, que dijo a inicios de semana que ese diálogo con Abinader está suspendido hasta nuevo aviso. O sea, no hay fecha de reanudación de esa conversación, no hay fecha. Pero ¿por qué? O a finales de semana, pues, se anuncia desde el Senado una suerte de bloque independiente de senadores. Ese bloque independiente de senadores está constituido por cinco, entre ellos, entre ellos Ramón Rogelio Renao del Partido Reformista y también el pintoresco y muy conocido Antonio Marte del Partido Primero de la Gente, entre otros. Hay un senador de Alianza por la Democracia, creo que de Bauruco, si mal no recuerdo. Cholitín, que es el de el de la Alta Gracia y bueno, hay otro que se me escapa por ahí. El punto es que esos senadores van a constituir ante el Consejo Nacional de la Magistratura. la 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 una mayoría, una segunda mayoría. Entonces, señores, de cara a cosas tan importantes como sustituir las altas cortes en el año dos mil veintiséis, me parece. Por ahí que viene ya Luis Henry Molina viene huyendo para retirarse. Ya viene, viene, viene eso y lo van a retirar. O sea, él no es un hombre. Él no es un hombre de Luis Abinader ni es un hombre de la sociedad civil. Es un activo de Danilo Medina y ese se va. Para procesos como las altas cortes, pero para escoger al Ministerio Público Independiente, pues no va a haber asiento para un disidente ahí. A menos que Luis Abinader quiera. Que se ilumine. Pero esa jugada política de la constitución de un bloque independiente de aliados del gobierno que ganaron por ir con el gobierno y por lo que representa eso. Es una jugada que asegura que en el Consejo Nacional de la Magistratura haya de todo. Menos disidencia. Todo bien. Todo para mí. Menos disidencia. O sea. Ese José Ignacio Paliza de los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. En la elección de las altas cortes junto a Josefa Castillo. Esas posiciones, esas posturas claras de contrapeso. Probablemente no la vayamos a tener ahora. Muy probablemente no la vayamos a tener. Omar Fernández no tendría un asiento ahí. Siendo senador de la oposición. Entonces. Por eso digo. El poder absoluto. El presidente Abinader lo va a usar. Y Leonel Fernández no se llevó en la narrativa de que él quiere consenso. Lo ha visto. Y ustedes saben qué es lo que se ha dicho de Leonel Fernández. Y me ha llegado en grupos. Me ha llegado en lugares. Donde incluso dirigentes perremeistas que lo han hecho. Pasquines. De que Leonel Fernández tiene un cáncer. Que Leonel Fernández tiene un cáncer serio. Y que. Esa es la razón por la cual en los próximos días vamos a ver menos a Leonel. Mentiras, señores. Mentiras, mentiras supinas, mentiras soberanas. Pero ahí, pero ahí están. Están diseminando eso por ahí. De que Leonel Fernández está muy mal. De que tiene un cáncer. Y de que le queda poco de vida. Eso. Eso están haciendo con Leonel Fernández. Hasta ahí lo están llevando. Señores. El horno no está para galleticas. El gobierno lo sabe. Y Leonel. Ha leído la seña. Y por eso ha rechazado todas estas cosas. Porque él no se va a hacer compromisario. Por ejemplo. De una reforma fiscal. Es un trago amargo. Olvídense del cuento. Es un trago amargo. Y como bien dijo Majin Díaz. Ex director. Ex director de la DGI. De la Dirección General de Impuestos Internos. En el último gobierno de Danilo Medina. Lo que él prevé. Y lo que dicen también otros economistas. Es que. No va a haber una reforma fiscal como tal. Es una. Es un. Es un nuevo. Es un nuevo fuetazo. A nosotros. Clase media. Clase media baja. Que cargamos. Duro con eso. Lo que cargamos con el peso. De todas estas vainas. Porque el que es rico. De verdad. Que tiene mucho dinero. Hace un diseño. Una arquitectura. Para eludir. Para eludir. Al fisco en República Dominicana. Y como antipatriotas. Que muchos son. Meten su cuarto en paraísos fiscales. Los sacan del país. Para no pagar impuestos aquí. Y tú lo ves hablando mierda. Dique de. Dique de. De la soberanía. Dique yo que. Paga impuestos aquí. Coñazo. Paga impuestos aquí. Que es lo que usted me está hablando a mí. Dique. De dominicanismo. Y que si yo cuánto. Ah. Ahí no es dominicano. ¿Verdad? Ahí usted es globalista. Ahí sí. ¿Verdad? Bueno. Donel Fernández sabe. Estas cosas. Y no se va a hacer compromisario. Un zorro político. Y es fácil. Facilitate la vida. Ajá. Ahora. Y por qué tú no me buscaste. Por qué tú no me buscaste del día uno que ganaron las elecciones. En 2020. Por qué usted no me buscó. No se reunió conmigo. No se reunió con. Con Danilo Medina. Por qué no se reunió. Con Hipólito. Pero para alcanzar realmente cosas. Pactos. ¿Eh? Y gobernabilidad. Que solamente te la pueden garantizar. Ex presidentes de la república. Porque siempre van a ser. Islas de poder. O personas que tienen. Algo que decir importante. Tienen algo que articular. Que siempre va a ser importante. No. Esta demagogia. Ustedes no recuerdan. Que le hicieron un reconocimiento en la UNFU. Que la UNFU se pretopa a esa vaina también. Mi alma mater. La UNFU. Se pretopa a esa vaina. Dicó un reconocimiento. Habría venidera en campaña. Reconocimiento ahí. De aprovechamiento. Ah no. Que cuando yo gane. Voy a buscar. Voy a. Cuando yo gane. Voy a hacer mi. Mi consenso. Ah si no ganaba. No. No me iba a importar. Que es lo que me va. Que es lo que. Que es lo que voy a consensuar. Y yo perdí. Entonces. Leonel Fernández. Ha sido muy inteligente. Y hasta ahí hemos llegado. Señores. Han regado. Que Leonel Fernández. Está muy mal de salud. Y que tiene cáncer. Y toda esta campaña. Todas estas cosas. Han salido a la luz. Cuando Leonel dice. No. No voy. Y cuando ve. Ávil. Esa estrategia. De una segunda mayoría. De este bloque. En el. En el Senado. Y que tendrá su asiento. En el Consejo Nacional. De la Magistratura. Rompiendo. De tajo. El contrapeso. ¿Qué piensa usted? Esto es. Donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerde suscribirse. Activar campanita. Y darle a me gusta. Para seguir creciendo. Resorte Media. Es también. Productora. Audiovisual. Y aquí tenemos. Espacios. Rentables. Para producir. Contenido. Pero también. Si tu empresa. Tiene una actividad. Fuera. Y va a hacer una transmisión. En tiempo real. Puedes contar. Con Resorte Media. También. Si necesitas. Alquilar equipos. Para filmaciones. De películas. O eventos. Tenemos grúas. De 40. 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista. Independiente. Que tiene que hacer. Un videoclip. En calidad. 8K. 6K. Con imágenes. De stock. Bueno. Pues lo podemos hacer. Acá. En circuito cerrado. Con los presupuestos. Más competitivos. Pero si también. Requiere. Es. Asesoría. Para la producción. De contenidos. En plataformas. Como YouTube. También puedes contar. Con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas. En todos los ámbitos. Cuando se trata. De producción. Audiovisual. 829. 741. 306. 1.